A veces me llego a preguntar con quien casarme Lo que yo se bien es que no debo apresurarme Mi decisión me podría traer dicha o problemas Y lo que el corazón me aconseja hoy puede causarme penas Piensa bien antes de elegir, ten calma, sí La razón es mejor que el corazón De bien, si ella es para ti Para ti, sé sabio al buscar Sabio al buscar a quien amar He deseado encontrar a quien sea gentil Que me ame y proteja Pero todo irá mal si no uso la cabeza Yo quiero hacer lo que dice mi Dios Quiero su guía Y yo voy a esperar a quien de verdad Tenga Jehová en su vida Piensa bien antes de elegir, ten calma, sí La razón es mejor que el corazón Piensa bien antes de elegir, ten calma, sí La razón es mejor que el corazón es mejor que el corazón es mejor Si él es para ti Para ti Para ti Sé sabio al buscar Sé sabio al buscar Sé sabio al buscar Sé sabio al buscar A quien amar A quien amar A quien amar Gracias por ver el video